Música Buenos días amigas, tengo que ir a comprar más pollito ahorita porque ya no tengo nada, ya se acabó y quiero comprar el brócoli y las zanahorias para hacerle como una papillita las que están fuera haciendo del baño voy a sacar la basura porque capaz que se lo come tengo que ir a comprar más servilletas porque ya se las acabó como no puedo decirle no, o sea el momento en que ella sienta que tiene que hacer, pues la dejo pero ojalá y no se malacostumbre, ay me doy la panza otra vez no quiere comer, quiere pura agua amiguitas y pues les cuento que anoche me disfruté mis palomitas, mis chocolatitos y mi agüita si me sentía así como, como muy triste pero y después me quedé dormida y ya, pues ya ahora amanecí mejorcita bendito sea Dios y amanecí con mucho dolor de sinusitis, feo, feo y sé que es dolor de sinusitis porque me duele la coronilla, me duele estas partes y voy a tomar, y me, o sea la luz me duele y esta parte de los ojos, horrible am, quiero ir a Walgreens a comprarme uno de esos spray que te limpia todo esto pero quiero tomarme ahorita porque ya no aguanto unas pastillas a mi me ayudan mucho las, las Advil les repito, yo casi pastillas no tomo, ya hasta que ahorita que no soporto es cuando me las tomo pero si es levesón, eh, así pero ahorita no ah, pero no quiero echárselas con el, la panza vacía entonces me voy a hacer un licuado de papaya y ya siento que como que ayuda más me iba a hacer otro café, pero como voy a ir rápido a Aldi voy a pasarme a comprar un cafecito o mi tapioca para ayudarme, no crean, a mi no me gusta estar encerrada nunca me ha gustado estar encerrada y menos porque, o sea, porque tenga a lo mejor hay días que, bueno, disfrutas pero siento como que me ahogo obviamente no me está pesando porque yo esto lo hago con todo, con todo el amor del mundo pero no, no me gusta estar encerrada entonces ya esa idita a, por mi tapioca por algunas cositas ya me va a ayudar, yo lo sé y esta Daisy está haciendo estoy viendo que mi casa está rota está, estaba muy bien amigas nada más que les digo que le voy a preguntar al doctor a ver si es normal que como que haga mucho hace poquitito, pero no sé mañana le voy a hablar al doctor y y pues sí, y yo con este malestar de la panza pero lo bueno que el martes ya tengo mi cita déjenme hacer el licuado déjenme checar a Daisy tiene mucho frío porque la veo que está tiembre y tiembre y le puse la cobijita que le acabo de lavar a la secadora para que sienta lo caliente está bien calientita hombre estaba tiembre y tiembre tiembre y tiembre mi pobre Ya no tengo leche de la otra Yo no sé si esta sirva Ay, parece que sí Le voy a echar tantita Ay, le hubiera echado fría Agua Ya debería echarnos el ato Porque Azúcar Me gusta más Me gusta más como queda con otra leche Voy a bajar unas cosas que tengo en el carro Que son regalitos Y unas cosas que me compré para mí Pero mejor me voy a apurar A buscar los tickets Que ya vendí dos bolsas de las mías Vendí la que es de piel Y vendí una de La que es Prada de brillitos Y parece que van a comprar una Chanel Todavía no estoy segura Pero necesito los recibos y los tickets Porque mañana las voy a llevar a A entregar Me pone de nervios Me pone de nervios pero En el nombre del señor Y ojalá que encuentre la El recibo Porque si no Ya me ofregué Digo que mis cosas son 100% originales Pero De todos modos quiero con recibo Pero soy bien desorganizada Para encontrarla Para encontrarla entre tantos tickets Y ya no me acordaba que tenía estas aquí Miren hasta estas Guardaba todos hasta los listos ¡Suscríbete al canal! Chata, se quedaron un montón De tiempo Abajo Digo arriba Ya me voy de volada Porque Quiero pasar rápido Ya me arreglé un poquito No le eché proyección Pero Hay algo Ah, voy a ir rápido Por el brócoli Por lo que necesito Y lo que voy a hacer Es que voy a sacar las carvas De mis otros perritos Y a Daisy la voy a dejar aquí Con la jaula abierta Por si quiere hacer el baño Pero para que ellos No la vayan a lastimar Y le voy a dejar Esto de ella solita Aquí Y le voy a poner Este Se quedó inmóvil la mujer Que me da miedo Que se vaya a rascar No creo que se rasque Pero Por si las dudas Me juego rápido Chicos, se sienten De andar en la calle Pues ya voy en camino De boleto Luego nomás Voy a agarrar Brócoli, zanahorias Leche Mi hamburguesa Mi tapioca Pero todo está ahí Cerquita Iba a ir a HIV Pero Ay, ahí siempre Hay mucha gente Me estaba antojando Ay, córrele Thank you, thank you, thank you Thank you Voy a hablar a mi hermana Pero es muy temprano Son las dos Y decirle que si quiere ir al crawfish Pero Esperarla hasta las cinco Es muchísimo tiempo No sé qué hacer Oye, es que estaba el sol bien potente Amigas Y no vaya a chocar Por estar Ahí Ah, les digo que tengo que pintar bien Para donde voy Porque Luego Hago más vuelta Entonces ahorita paso por mi tapioca Después paso a la tienda Ah, no, a la tienda No, a la tienda No Después paso a Kroger O a HIV Y después paso por mi hamburguesa Porque la hamburguesa tiene que ir calientita Si no, ya no sabe Bueno Aunque les digo Ya no sé si La El crawfish También se me antojo Ay, no sé qué hacer ahora Ayer tenía unas ganas de una hamburguesa Y ahorita ya se me antojo Creo más el crawfish Ay, no Venir aquí a HIV Está loco, amigas No hay estacionamiento Miren qué diferencia Luego Luego estacionamiento Vacío Y después Que se creen Que voy rapidito Me queda muy cerquito Aquí está Kroger Y acá está Aldi Porque ahí las servilletas Están padrísimas Parecen como las de Bounty Y cuestan muy baratas Entonces Aquí en Kroger Las más económicas Están re feas Y lo doble Que me cuestan aquí Que no, voy acá Porque sé que Las voy a estar usando bastante Entonces Ah, me vine para acá Le busqué unos pañalitos A mi Daisy Pero no tenían Ya mañana voy a Petco O así Otro mandadito Para tomar aire Lo que no quiero hacer Lo que no quiero hacer Es tardarme mucho Ahí un señor O una señora Se cayó No sé si la atropellaron O qué Es un señor ¿Dónde está mi Daisy? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Se hizo del baño Se lo voy a dejar tantita Miren todos los lugares Donde ha hecho Ay, no It's okay, Daisy Está haciendo demasiado, bebé Que está tomando mucha agua Te lo voy a hacer de volar A su cantito El otro meón El otro meón Ay, mamacita mía Les voy a compartir rapidito Que compré Fresas Porque Como pues no puedo ir A desayunar A ningún lado Me voy a comer Mi yogurcito Fresas Las Zanahorias Ah, lechita Pistaches Porque me gusta Yogur, fresa Miel Y pistache Mi queso Parmesan Me gusta de esta forma Snaqueando con esto Traje ensalada Para Así nada más Ensaladita Esta Y ranch Voy a poner el agua De una vez Como no está congelado El pollo Rapidito Se va a hacer Compré El brócoli Compré limones Compré la ensalada Compré El pollito ¿Qué fue todo? Compré Mascarpone Compré de estas Y compré Este Go cheese Que viene con miel Lo voy a probar Y esto Ese me hace Que voy a hacer En dos ollas Para que se acabe Todo el pollo Porque como A veces Ese no enfría Se me va a echar A perder Ay chihuahuas Pero iba a congelar El pollo Bueno Como quiera Lo voy a congelar Ya hervido Y cocido La voy a hacer Bastante Para toda la semana Porque es lo único Que quiere comer Por ahorita Y le digo Que me dan nervios Porque no he comido Y la medicina Es muy pesada Y le va a hacer daño A su pancita A ver Ven Ven Daisy Quiere rascar Si no puede Con esa cosa Ven A ver Ya Voy a acomodar esto Ahorita lo voy a mobler Como quiera Esto Y esto Ay Pensé que le había hecho Como quejándose De Daisy Fue un pedo De Oliver Cochino Estoy acomodando Esta área Para lavar el pollo Espero que no Se vaya a salpicar Lo limpio Estos se explotaron Luego que acaba De lavar Mario Esto Comer Si no dejo Esto listo No puedo No me siento Un poco Slide Esto Ahora Barat Un pedacito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son las servilletas que les recomiendo son las de Huerta Rinaldi igualitas que las Bounty ¡Ay! Están bien grasos y esto me va a matar no creo que va a venir ¡Miren! 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 Las papas están horribles pero bueno no me va yo les echo el limoncito tienen un montón de ajo no están pecosos muy cheloso muy cheloso muy cheloso muy cheloso muy cheloso con estos te vas a ensuciar voy a seder otras dos veces ahorita también bueno a mi mami también le gustan mucho estos a Brenda a mi mami me gustan las papas a mi mami le encantan ¿Ustedes creen? que a mis amigos Anaí y este marisito no les gustan los mariscos no les gustan los no les gustan los no les gustan los no les gustan los ahora te voy a echar una película cristiana que se ve bien buena dejen ir por algo de tomar dejen ir por algo de tomar y fíjense que estaba hace rato escuchando un tiktok de que dicen que cuando uno tiene fe amigas algo en tu cabeza no sé no me acuerdo como era muy bien pero que algo en tu cabeza cambia y que eso es mejor que los analgésicos que eso te ayuda demasiado para tu cerebro cuando uno tiene fe vi un bonito increíble por Christmas es un momento magical que llueve take a walk outside y te mueve el snowman nos moviendo nimbly se escucha algo de la cimpe te mantendrán Amigas, vean lo que trajo Anaí y Mario Son enchiladas mexicanas Enchiladas mexicanas Y con sus respectivos Chilitos Pues se acaban de ir mis amigos Mario y Anaí Y la verdad nos la pasamos súper bien Me estoy comiendo un buñuelito Pero ya me voy a ir a acostar Ay, tengo mucho frío Y mi princesa, no Mi Daisy se ha portado súper bien Miren El que está bien celoso es Pepe Sobre el cuerpo No me voy a ir a esto Muy grave Quay, muy grave Fue Strecha Quay, muy grave Fue susto Quay, cuore Quay, cuore Ese es mi concientidad ahorita. Este es más apóstolito. Este es más apóstolito. Ok, te voy a dejar la puertita abierta, ¿ok? ¿Dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? ¿Por qué yo te quedo tanto, Oliver? ¿Por qué? Porque eres el rey de mi vida. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!